hola amigos y amigas de youtube este corto vídeo es para comentarles que voy a comenzar una serie dedicada a los videojuegos que jugaba de niño cada juego que traeré a colación va a tener también una historia cada uno de sus vídeos tendrá una duración cerca de 10 a 15 minutos la serie se va a llamar lo que jugaba creativos de niño estaré publicando un vídeo una vez a la semana sobre esta temática así que estén pendientes a los estrenos de cada vídeo y a participar en cada uno de los superchats espero contar con todo su apoyo y colaboración para sacar adelante este proyecto a todos ustedes un fuerte abrazo